hola que tal muy buenas noches sean bienvenidos a esta segunda sesión sobre la introducción a los textos del nuevo testamento un servidor juan reta presentará esta sesión y en esta ocasión vamos a hablar acerca del mundo judío verso helenizado y fíjense que generalmente nosotros tenemos la concepción o vemos la historia tanto de medio oriente y el desarrollo del cristianismo desde su visión occidental en esta visión occidental lo consideramos como parte del imperio romano dominados por los romanos y como vimos en la anterior sesión vemos la influencia griega pero la influencia griega venida desde la parte occidental en este en esta presentación lo que tengo la idea es ver la otra parte fíjense que el mundo de la antigüedad era en ese sentido parecido a lo que teníamos hace algunos años con la división de la unión soviética y de eeuu había un mundo bipolar bueno para la época que se desarrolla el judaísmo tardío y los principios de cristianismo también vamos a tener un mundo bipolar generalmente hablamos del una de las este dominantes que es la cultura romana el imperio romano pero nos olvidamos del otro imperio que era o llegó a ser uno de los imperios más grandes del mundo antiguo y me refiero al mundo persa entonces ese imperio fue tan influyente y tan poderoso que llegó a cubrir toda esa región que vemos aquí de desde grecia en el sur de europa toda la región de egipto asiria media persia y hasta llegar a la india entonces este imperio tan poderoso evidentemente también tenía como parte del mismo a jerusalén ese imperio persa entonces si se dan cuenta tiene cubre tanto parte de europa como parte de de este de 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 asia y si se dan cuenta las partes que cubre de europa las partes que cubre de áfrica son las partes este donde se va a desarrollar o va a tener mayor influencia el cristianismo esta zona del mar mediterráneo esta zona donde hay diferentes rutas marítimas y comerciales van a ser la zona donde se va a desarrollar el cristianismo y este imperio persa va a abrevar de la cultura irania entonces esta cultura irania tiene va a ser un eslabón entre europa y asia que va a correr desde la india hasta las lenguas indoeuropeas que conocemos y por lo tanto va a influir en las concepciones en la manera de ver el mundo de todos estos pueblos este de de asia y de europa es tan poderosa su influencia que muchas de las figuras las expresiones religiosas y la forma en que esa cultura se expresa va a estar perdurando aún a nuestros días entonces este imperio persa va a mezclarse con asiria que fue el imperio que del que narran las diez tribus va a tener con siria que va a ser el imperio dominante en la época de los judíos este de ahí vamos a tener las lenguas arameas las lenguas que habló jesús y estas lenguas se van a mezclar con lenguas indoeuropeas van a comunicarse a través de grecia y van a llevar concepciones de grecia para asia y de asia para grecia pasando por este punto intermedio que es este israel el israel antiguo entonces el israel antiguo está en una zona en donde está totalmente como tapón entre las diferentes corrientes entonces vamos a tener una grecia que va a estar influenciada por la cultura egipcia un egipcio que va a ser influenciado también por la cultura griega por la cultura persa por la cultura de de todas esas regiones y entonces así como los judíos van a recibir la influencia griega de occidente también van a es de influir la recibir la influencia griega y a la vez pérsica de los imperios helenizados que van a dominarlos durante los últimos 200 300 años antes de la época de cristo entonces estos este pueblos helenizados esta forma de transmitir la cultura griega no lo hacen exactamente los griegos sino es una mezcla de esta idea india en el sentido de indoeuropeo que va a influenciar o va a tener una gama de de creencias prácticas y este y de concepciones que se van a reflejar en los textos que conocemos como las escrituras entonces qué elementos helénicos podemos encontrar en la escritura hebrea antes de irnos a la influencia persa la influencia iranía vemos a ver ahora cómo se recuperan los textos o elementos helénicos entendiendo en esa parte helénico como la cultura que va a llevar alejandro el grande todos los este pueblos este que van a llevar la cultura helénica pero no es una cultura helénica pura o distinta sino es una cultura que está mezclada con estas concepciones iránicas y con estas concepciones egipcias que se van a transmitir a la escritura hebrea y bueno hay alguien que lleva y trae durante mucho tiempo estas rutas y esos son los fenicios los fenicios que van a llegar desde el norte de áfrica a españa lo que se conoce como tarsis las mismas letras y el mismo reacomodo de de la variación del texto de la forma del de las letras egipcias que van a ser adaptadas por los finitos en una especie de proto o paleo hebreo y que a la vez van a transmitir a las letras griegas de las que van a averiguar estas fuentes entonces los griegos retoman de egipto y de los pueblos semíticos sus formas de expresar las letras y sus signos a través de los finicios que les van a llevar estos y otros este elementos culturales y a la vez los finicios van a estar recorriendo estas culturas entonces con los descubrimientos que tenemos en Nugarir y en otros textos vamos a encontrar que mucho del mundo helénico ya está presente en la región que van a ocupar posteriormente los hebreos que algunos de los hebreos son parte de los pueblos del mar y que estos parte de los pueblos del mar se van a unir o asimilar a estas culturas en algunos casos semíticas y que a través de sus alianzas van a conservar o van a adaptar a sus propios dioses y tradiciones a la cultura semítica de Ugarir y posteriormente la cultura como que conocemos como la israelita entonces ejemplos de ellos vamos a tener en las narraciones de Sansón que es la adaptación de este de los de Hércules y la historia de Hércules a esta cultura semita y también de aquí van a llevarse ideas y expresiones este religiosas hacia hacia Grecia en el caso de Ugarir Ugarir va a ser influenciado por las culturas iráneas y van a tener esta idea del concilio de los dioses el dios representado por sus setenta hijos de los cuales hay un dios para ellos en ese caso para la cultura de Ugarir es Baal que es el dios que los dirige los guarda los guía etcétera como uno de los setenta hijos de del dios él y para los hebreos el lugar de Baal va a ser el dios de Abé que va a ser una mezcla o una reinterpretación tanto de los dioses del desierto como de los dioses de la metalurgia entonces este dios va a tener algunas parecidos con Hefesto con el otros dioses de la metalurgia y que al unirse con la tradición ugarítica y reinterpretarse posteriormente este nos van a dar la figura de Yahvé que tenemos en el antiguo testamento entonces los redactores del antiguo testamento van después a recuperar esta tradición y la van a volver a radar para expresarla ahora en términos babilónicos y en términos de la majestuosidad la iniciática babilónica y van a retomar de los egipcios esas ideas de dioses salvadores de la idea del juicio final la idea este de la intronización ya sea de sacerdote o del rey como representante de la divinidad y van a con ello a formular o darnos la concepción del dios Yahvé que es el que se van a transmitir o se va a sentar en la cultura hebrea entonces este es un juego y este juego de intercambios culturales para construir figuras narrativas que puedan explicarle la religión a esos pueblos el puente o el eje que va a ir y traer a esto van a ser los fenicios los hebreos salvo la parte griega de las tribus este que son los únicos que tienen salida al mar son los que van a ser generalmente este intercambio entonces debemos de considerar que no todas las las tribus hebreas son entonces de origen semita algunas son de origen egipcio y otras son de origen griego o de los pueblos del mar y cada uno de ellos van a contribuir en la forma en que van a construir la narrativa de las deidades y de este y de la forma en que ellos expresan sus creencias entonces no sé si aquí tengan algún comentario si es así no es así vamos a pasar a lo que es la diáspora alejandrina los judíos después del segundo templo habían sido expulsados una élite regresó se impuso a los judíos y a los demás hebreos que se habían quedado en el territorio reclamando una legitimidad propia y condenando las formas de expresión religiosas antiguas esos judíos que edifican el segundo templo tienen una concepción diferente de los judíos anteriores al primer templo ya influenciado por este por egipcio josías y sequías anteriormente tratan de unificar la religión de israel el centrándola en en este en un solo templo y una sola figura del rey a la manera de este de los dioses y reyes egiptos de tal manera que se trata de concentrar el culto principal en una sola ciudad anterior a ello y se puede ver por pruebas arqueológicas hay diferentes templos y judíos y jerusalén no va a ser el único sino hasta después del del exilio en babilonia este exilio en babilonia va a reconfigurar las figuras de su deidad y algunos de las características del nuevo templo va a reflejar tanto la arquitectura como las formas o expresiones de religión que traen de babilonia entonces eso se va a mezclar con la antigua tradición y este y en algunos casos van en entrar en contradicción algunos de esos casos es que la antigua tradición tiene por lo menos un dios principal y un dios auxiliar como es el y ya ve o una diosa en cambio el nuevo judaísmo que regresa del exilio solamente tiene una sola figura de llave en el primer caso la figura tiende a ser antropomórfica o representada por ciertos animales como el toro en la segunda es una figura trascendente etérea y ajena y se traen como mandamientos algunas cosas que tienen que ver con las legislaciones de nabucodonosor etcétera entonces la diáspora judía no va a terminar por el hecho de que los ciertas élites regresen a israel sino que se van a este a expandir por todo el imperio de alejandro magno y sus descendientes y especialmente en egipto si recordamos ya este el profeta jeremías y sus seguidores tienen cierto contacto con egipto sedequías mismo tienen la confianza de que al hallarse con egipto puedan hacer frente al imperio babilónico y muchos de los judíos van a asimilarse a quedarse en egipto posteriormente y entonces la religión que ellos van a practicar es una religión que va a estar influenciada por el pensamiento egipcio pero un pensamiento egipcio helenizado y entonces todas las narrativas bíblicas se va a reescribir en términos helenísticos van a sobre todo los textos que aparecen en ese entonces se van a aparecer más a las leyendas a las metáforas utilizadas por los griegos que por la tradición anterior un ejemplo de esos es el libro de esther que en ciertas elecciones el libro de esther no forma parte del canon de los judíos de jerusalén pero sí del canon de los judíos de la dispersión y que tiene que mezcla ahí una forma de expresar a los encuentros o los desafortunios de un pueblo pero retomando este las figuras de dioses este que son griegos sino que tienen esta influencia persa como es el caso de esther misma que es la estrella o de mardoqueo que es marduk y de otros este dioses que son personificados ahora como judíos en esta lucha cosmogónica que se traduce ahora en la lucha de la salvación de un pueblo de manera concreta y así como esos o como daniel el dragón y otros textos van a ser profundamente helenizados y un texto profundamente helenizado y que tiene esta mezcla de la unión de pensamiento perso iraní con el griego es el libro de daniel esta escatología de figuras este apocalípticas de monstruos de cabezas y este y estatuas y la idea de un mundo trascendente y que está acercando este el juicio final es propio originalmente del pensamiento más de ista adaptado a una visión persa de las cosas pero escrito en términos helenísticos y este este texto porque porque daniel y otros textos este van a ser van a ser creados ya de un dentro del periodo de la influencia helenística este para ellos entonces el libro de daniel no es un libro de historia contiene referencias a personajes históricos pero no no este no tiene una correspondencia con los acontecimientos tal y como ocurrían si javier yo ahí digo este tenía entendido que gran parte de este cambio de adorar solo en jerusalén tiene que ver con josías que nosotros tal vez en los manuales de la iglesia nos lo pintan como ah miren encontró las tablas de la ley y que destruyó los altares a acera y todo y que mueve el culto solo a jerusalén tiene que ver o sea más bien de que haya restaurado algo no porque no lo venden como algo de una apostasía y él la restauró y no tiene más bien que fue un movimiento político para todo toda esta economía que había en los otros lugares donde iban las otras personas a adorar ahora van a ir solo a jerusalén no y es entonces cuando se establecen todas estas como leyes que conocemos y es cuando se quitan o se rompen los altares a acera no y que yo creo vemos en ciertas partes había restos de la adoración acera del pueblo de israel no de la madre este de la esposa de ya ver perdón la vemos que se la adoraba y a partir de josías parece que es ese cambio es correcto eso si es que aquí sucede otra cosa el imperio bueno el reino más fuerte no es judá asociado con benjamín el reino más fuerte siempre es el reino del norte el reino de israel que tiene el comercio tiene las zonas más fértiles tiene un ejército poderoso tiene suficientes alianzas y el avance de asiria y su posterior deportación de mucho de su liderazgo y que se tiene que refugiar en el reino hermano del sur este les crea ciertos conflictos porque el reino del norte originalmente al tener más prestigio y al tener más autoridad este dinástica que el reino del sur tiene problemas para legitimarse que además es un reino pobre y muy chiquito no tiene ninguna significación la ventaja que va a tener después es que como entidad política y como entidad étnica son las que van a permanecer este y para eso lo que van a hacer es retomar las grandes logros del reino del norte y su este y muchas de sus tradiciones y las van a tomar como propias y van a decir todos éramos las doce tribus de israel y todos éramos un solo pueblo cuando en realidad en buena parte fueron entidades diferentes tan cercanas como eran otros cananeos con los mismos israelitas este a los que los unían ciertas alianzas en un momento dado entonces pues esto va a ser el cambio y Josías va a tratar de hacer este pequeño reino insignificante tenga la apariencia de ser más fuerte y más poderoso que los demás y por ejemplo podemos encontrar en el libro mormón que la van es la persona que maneja escrituras que man que se reúne con otros judíos en jerusalén la idea misma de que nefi trata a ellos como diferentes y los judíos de jerusalén los judíos dijeron o sea no somos judíos tenemos la ciencia de los judíos pero no somos judíos en ese sentido de identidad étnica porque tienen concepciones muy diferentes a los que están reclamando este josías y sus seguidores entonces hay una diáspora buena parte de esa diáspora se encuentra en egipto en alejandría en elefantina fundan templos tratan de preservar las escrituras y tratan de ganarse una legitimidad y qué van a hacer van a tratar de ganar esa legitimidad tratándose de traer lo que da fuerza o unidad y sentido religioso a ellos que es las escrituras del antiguo testamento o los textos hebreos los textos hebreos están manejados por una casa sacerdotal no son accesibles al pueblo cuando las oraciones se dicen se leen en hebreo y así como las antiguas misas se decían en latín y el que entendió entendió y el que no pues ni modo y solamente las partes donde tenían que participar este en el ritual pues se las decían en arameo y ya pero los judíos cultos de alejandría lo que van a hacer es tratar y de recuperar para la biblioteca de alejandría como símbolo de su religión y como símbolo de su identidad las escrituras entonces dependiendo de las fuentes esta traducción de este de las escrituras al griego se va a llevar en el periodo de tolomeo primero tolomeo segundo y trata originalmente empieza con la idea de una carta de aristeas que manda a jerusalén al sumo sacerdote para que mande a sacerdotes y escribes separados que puedan traducir los textos y este y poner esta traducción en manos los de tolomeo que cuando se termina ese trabajo tolomeo los elogia este lo incluye en su y les da un banquete de servicios a estos traductores estas probablemente sea una leyenda lo más probable es que si haya habido parte de la participación de jerusalén como centro religioso y y algunos de los traductores hayan participado en el texto hay que recordar que para la traducción de ese entonces este estos judíos de la élite son judíos helenizados los griegos los judíos que viven en este en egipto también son judíos helenizados y por lo tanto a ellos les surge una versión en texto griego de su religión y qué pasa cuando pasas un texto a otro que en el otro texto tú vas a recuperar este las concepciones religiosas los modos la cosmovisión del idioma destino y los traductores judíos que de por sí ya tienen un pensamiento helénico van a pasar las escrituras pero pensando en forma griega pensando en explicaciones griegas y traduciendo las cosas para que les den sentido a lo que ellos requieren y necesitan de su religión entonces va a haber diferencias entre el texto de la septuaginta que así se va a llamar a la escritura este traducida al griego y las fuentes hebreas porque es importante para nosotros este la septuaginta porque es la escritura que van a utilizar los cristianos es mayormente la que se va a citar en los textos de los evangelios y en los textos de las escrituras y porque va a ser la forma que los cristianos van a entender las escrituras entonces por ejemplo la parte donde dice que nacerá que se le dará por señal al rey una virgen y que en el que seríamos adoptado como nacimiento virginal en el texto hebreo originalmente trata de una doncella de palacio del parte del harén del rey que dará luz a un hijo de la familia real y para los hebreos tiene ese sentido pero los traductores y posteriormente los judíos los judíos cristianos van a darle un sentido diferente adaptado a las necesidades y a las cosas que ellos están viviendo en ese momento entonces dado que muchos de los dioses griegos tienen un nacimiento binario esta traducción se va a dar con esa connotación a ellos les hace sentido y para ellos sirve para cumplir una profecía que les explica y casi todas las profecías que están citadas en las escrituras están adaptadas a una forma diferente y ya latinizada greco latinizada y por eso va a haber ese contraste con este con los judíos de jerusalén en muchas de las concepciones que ellos tienen entonces la secto aginta es un ejemplo de esta interacción cultural entonces y como ya dije va a ser parte de la base de la comunidad de alejandría y de todas las las comunidades cristianas en general y aparte va a utilizar el griego koine que es el mismo griego que se va a utilizar para las escrituras del nuevo testamento entonces la secto aginta va a estar más emparejada con el cristianismo que con este con el judaísmo la forma que se interpreta va a ser de hecho parte de la ruptura entre judaísmo y lo que posteriormente conoceremos como cristianismo y algunas concepciones ahí se pueden utilizar para difundir ideas o concepciones que solamente se entienden desde el punto de vista griego por qué permitieron los ptolomeos esto bueno los ptolomeos y posteriormente los romanos lo que les interesa es mantener su imperio fuerte entonces una forma de mantener esos imperios fuertes es que haya convivencia entre los distintos grupos étnicos que todos se lleven bien y que las divinas pueden ser representadas de manera local pero también de una manera universal y un ejemplo de ellos es el culto a serapis que originalmente es de origen egipcio y después es adaptado y reinterpretado por los ptolomeos difundido por todo su imperio este ya con una figura griega entonces que mitos de Isis y Osiris los mitos este de algunos dioses de la antigüedad van a pasar a la cultura griega y se van a repetir esos mitos los mitos de la cultura griega van a pasar a veces a los pueblos conquistados y estos van a emigrar mezcladitos y revueltos a la cultura romana con la misma idea de que todos puedan tener una uniformidad uniformidad en la diversidad de las creencias entonces esto va a ser tan notorio que vamos a encontrar a Jesús representado en algunas iconografías con figuras y personajes del pensamiento griego este por qué porque tienen que transmitirlo de esa manera entonces la figura del buen pastor la figura este de Cristo y el pescado etcétera son figuras originalmente griegas y reinterpretadas por el cristianismo para poder este darle sentido a esta misma universalidad entonces el cristianismo también tiene que utilizar la misma estrategia de los ptolomeos para poder universalizarse y poder difundir su mensaje y como ejemplo de estos de este mezcla de concepciones y de y de encuentros y desencuentros yo quiero poner el ejemplo del concepto de verdad cuando nosotros tenemos el veritas latino no tiene mucho que ver con la idea que lo conciben los griegos y como lo conciben los los judíos pero la mezcla de ambos nos va a dar el sentido de cristiano de algunas cosas y también nos va a dar este el conflicto que a veces traemos hasta nuestros días y javier era más para lo de hace rato te iba a preguntar qué opinabas de lo que dice por ejemplo justino mártir en su diálogo de trífono donde él precisamente acusa y él dice ustedes los judíos le están quitando más bien cosas a las escrituras para tratar de ocultar estas claras profecías que hablan de cristo como tal vez esto de la virgen no es una mujer joven no es una virgen este y que ya había leído presente que hay muchos de los primeros cristianos que dicen los que los judíos le están quitando cosas a las escrituras de entiendas del antiguo testamento natural para precisamente tratar de ocultar estas señales de sus profecías que se cumplieron en cristo qué piensas bueno ya había apologistas en ese entonces y en eso se parecen muchos a nuestros apologistas actuales este si bien podemos este considerar que hay a veces modificaciones o algunos cambios la mayoría de los textos antiguos que tenemos tanto en con ram como las fuentes que se han preservado de la tradición judía las este las viejas citas en alguno u otros textos judíos nos hablan de que hay más bien hay este continuidad en el texto si hubo alguna alteración o modificación esta tuvo que haber ocurrido al momento de construirse el antiguo testamento después del segundo templo que es cuando ellos recuperan recopilan información de diferentes fuentes les quitan lo que para ellos ya no legitima su autoridad y no lo transmiten como biblia entonces este como bien arra nefi estas alteraciones que procedían de la boca de judíos y que fueron cambiadas este a veces lo pensamos es que los gentiles vinieron y cambiaron esas cosas es en este mundo del segundo templo de la dispersión de la alienización que las cosas son quitadas mucho antes de que aparezca el cristianismo para la época cristiana ya hay una escritura suficientemente sólida y no hay mucha variación entre las escrituras citadas por los evangelios o por los epístolas que tenga diferencia con los textos ya conservados para ese entonces en la secto aginta o en los textos hebreos masoréticos o que o que existan para ese entonces entonces más bien es parte de la apologética cristiana para reputar o para contrarrestar la crítica este judía y también tengo que tenemos que recordar que el judaísmo tal y como lo conocemos nosotros va a surgir hasta el año 130 más o menos o sea el judaísmo de los de los sesenios de los fariseos saduceos es el proto judaísmo de lo que vamos a tener después con la segunda guerra del judeo romana que nos va a dar el judaísmo actual y que ese judaísmo va a estar en constante conflicto ya con un cristianismo que ya está consolidándose y que está en ascenso entonces este unos y otros tienen que tomar este un sentido apologético y criticarse anteriormente a eso no hay una crítica de los judíos hacia los cristianos porque tampoco hay una diferenciación clara de unos y otros entonces el concepto de verdad en griego es la palabra aletia y esta tiene que ver con la idea de encubrir ocultar o esconder procede de la fuente lanzano y en esta idea griega la verdad es algo que está oculto pero que debe de manifestarse hay algo que está en el ser en la cosa y algo que nos tiene que revelar a la cosa entonces lo que tenemos son apariencias verdades separadas incompletas etcétera pero en la unión del todo la verdad debe ser revelada y comprendida entonces este es el sentido griego de la verdad la verdad siempre es algo que se tiene que estar descubriendo por lo tanto se requiere de algún método para tratar de conocer la verdad de un camino de una ruta que nos permita acceder a ella y que mientras más profundizamos en ellas estamos más cerca de conocer la verdad ese es un pensamiento que aún pervive en nuestra época y que influye muchas veces en nuestro pensamiento religioso entonces esta búsqueda de la verdad esta idea de que debe haber una revelación que nos la explique que debele el verdadero significado de las cosas es parte del pensamiento griego y lo podemos reflejar por ejemplo en el pensamiento juanino donde habla de la idea del logos es decir hay un ente una entidad que es el ser y que debe ser revelado a través del logos a través de la palabra que lo manifieste o que lo muestre y por eso en el evangelio juanino va a estar siempre la idea de yo voy a revelar al padre yo los he revelado al padre con esta idea de que la verdad es esta revelación final de las cosas entonces en los textos cristianos se va a utilizar muchas veces esta idea de verdad con la idea de que hay un misterio hay algo que está oculto y se puede revelar y esa es una concepción fuertemente griega en cambio en el pensamiento hebreo la palabra que se usa es de ahí viene la palabra amén y tiene la idea de fe es decir la verdad es lo que es lo que es firme lo que es sólido lo que no cambia lo que viene a ser una sola cosa una sola palabra entonces la única verdad que existe es Dios que es el único que es sólido es inquebrantable es el único y su palabra vale por todo lo demás no es algo que se tenga que ser revelado sino algo a lo que se le tenga que tener fe de que así es la verdad es lo que es entonces este cuando alguien está orando dice amén está diciendo esta es verdaderamente lo que siento esto es verdaderamente lo que Dios pueda hacer por mí ese concepto de verdad no anda buscando una idea trascendente de vamos a buscar que hay atrás de todo esto para para encontrar la verdadera esencia sino que dice todo lo que existe es manifestación de la única verdad que es Dios y lo que él haya escrito en su palabra lo que le haya dado por mandamiento porque esa idea tiene que ver con las reglas con la legislación es lo que debe de ser verdad entonces que es verdad solamente lo que Dios manda que yo viva esta idea se va a mezclar con la otra y va a mezclar y va a generar esa idea de un cristiano que tiene que andar descubriendo la verdad pero que ahora tiene el camino que es a través de ciertas reglas o mandamientos y de una afirmación de fe entonces la mezcla de esas dos concepciones de verdad va a ser parte del distintivo de la escritura este nuevo testamentario en eso se distingue de la hebrea porque la hebrea es la ley lo que está lo que nos rige y Dios es Dios y trascendente y por lo tanto en el judaísmo y las concepciones anteriores no hay una idea de trascendencia hay una idea de que estamos en el fin pero no hay una idea de este voy a ir a un mundo de los espíritus voy a progresar o voy a descubrir quién soy etcétera de hecho antes del siglo segundo antes de Cristo no hay ni siquiera ideas de resurrección son los textos influenciados por la el pensamiento irano persa y y este y el griego y a través de la liturgia egipcia que van a hacer a pensar los judíos en la resurrección en una resurrección material y una y una resurrección de juicio a través de la recuperación de la concepción egipcia del juicio de los muertos este la parte popular del judaísmo va a considerar esto como parte de su fe de la resurrección no así los aduceos u otros grupos que es para ellos no se no tiene ningún sentido porque la verdad es lo que está aquí en este momento lo que tú estás viendo y esto que es sólido es lo que hay entonces el cristianismo va a tener esa magia de poder mezclar estas dos concepciones de verdad para expresarnos una idea de salvación y de acceso a la verdad convirtiéndote en tú en parte de la verdad a través de cumplimiento de demandamientos y bueno este evidentemente tenemos también elementos persas asirios mesopotámicos en la escritura hebrea todo esto persa asirio mesopotámico es una mezcla entre lo semítico y lo iranio y las influencias de antiguas religiones antes de la escritura hebrea entonces que lo va a decidir que van a haber ciertos núcleos de pensamientos religiosos este esa idea que viene de de oriente que viene de asia no es como el judaísmo o la parte occidental donde hay una escuela y hay una religión y la siguiente religión del pueblo vecino es otra de otra yo conquisto esos pueblos y les dejo adorar a sus dioses pero sus dioses no forman parte de mi pensamiento religioso para todo el mundo este persa para todo el mundo iraní macedómico y barilónico la idea es que hay expresiones religiosas que aparentemente son diferentes pero que todas tienen la misma raíz y tienen el mismo propósito entonces para ellos no es tan preocupante la forma en que se adore o cómo se exprese la deidad la deidad sigue siendo la deidad y la forma en que se haga el rito es solamente para que uno pueda comprenderlo y pueda este involucrarse en él entonces que tenemos como religiones iranias que preceden al pensamiento griego tenemos el sorastrismo el surmanismo el budismo el cristianismo nestoriano el monofisismo el mitraísmo el mandeísmo el mazdaquismo y el maniqueísmo y si se dan cuenta de cristianismo en adelante hay muchos este puntos de encuentro con las religiones iranias de hecho este ustedes pueden encontrar cuando revisan a mitra este pues mitra es igual lo van a encontrar en figuras este crucificado que murió resucitó enseñó el bien etcétera van a encontrar esa idea de los maniqueos de la lucha del bien y el mal que está retomada del sorastrismo la idea de un carro solar del fuego sagrado la aparición de ángeles demonios etcétera todas esas aportaciones de las religiones iranias van a aterrizar en algún punto en las religiones hebreas y del hebreo a las religiones de nosotros como cristianos entonces en la principal deidad es asura está representado por el sol está deba la vicia y vamos a ver que con ellos también tenemos la idea y la recuperación de la palabra del paraíso entonces cuando jesús está hablando con la persona que está a su lado de que estarás conmigo en el paraíso están recuperando esta idea iranía primigenia para transmitirla este como parte de su cultura y su religión o de hecho ya es parte del pensamiento religioso de aquel entonces entre los judíos hasta antes del libro de daniel y etcétera no hay ideas de este de una vida posmortal o ir a un paraíso o la misma palabra de paraíso no aparece anteriormente a eso entonces en el mundo iránico en lo político tenemos al imperio pérsida tenemos a los quemenidas a los partos a los asánidas estos imperios van a llevar toda esa religión y toda esta ruta este incluyendo la religión de los magui los magos y la interpretación de las estrellas este los signos zodiacales todas esas cosas ellos son los encargados de repartirlos por todo este mundo del de lo que conforma el imperio o la cultura iranía que influye en todas esas en esas zonas y pues Jerusalén va a ser el cruzadero para todos esos momentos entonces que tenemos como parte de su herencia uno a la angeliología la idea de arcángeles serafines ángeles ángeles que se aparecen como personas que van acompañando al al santo o al profeta en alguna aventura como en el caso de el libro de daniel y el dragón la aparición o el mismo daniel donde se le aparece el ángel de tal lugar el ángel de tal lugar este recupera de de esta geleología la idea de de un cielo jerarquizado este donde hay ángeles guardianes que piden signos y señas que rechazan a los que no los tienen etcétera eh son parte de esta cultura las mitras que son muy comunes en los en los obispos y en los y en los sacerdotes católicos pues sobre todo en los obispos esta parece pescadito de hecho representa al pescado este y tiene su mismo origen en la mitra de la región mitraica y el mitraísmo cuando se mezcla con el sorastrismo influye profundamente en mucho del del cristianismo que se va a difundir en asia menor y estas ideas de la demonología de los ángeles que de los demonios que están guardando tesoros o los demonios que se encuentran este atacando a un pueblo o la lucha del ángel de un lugar contra el demonio de otro y toda esa historia de la demonología aparece hasta ese entonces en la literatura hebrea anterior dios es el causante del bien y del mal y el adversario este satanás forma parte de su equipo y forma parte del séquito de hijos de dios todavía no se les llama ángeles que van y vienen para probar o para bendecir a una persona pero ya con esa influencia este los grupos de ángeles se separan y el primer texto que nos va a dar muestra de ellos van a ser los textos apocalípticos este sobre todos los textos relacionados con daniel y con enojo que son los primeros que tienen esta idea de de también hay ángeles y hay profetas malos y están luchando desde el principio y hay ángeles caídos entonces de hecho la idea de los ángeles caídos es una idea que va a venir de aquí y va a ser recuperada en los textos de no y de los textos de no van a pasar al cristianismo y incluso cultos del tipo cátaro tuvieron esta misma idea el esta lucha por el dualismo este va a estar frecuentemente este en el cristianismo y va a ser parte de las discusiones en el mismo y bueno este dualismo perdón crees que este influenciado precisamente leí en segunda de Nefi el pensamiento soloastro pues si hay textos tanto de platón como ya hemos citado en la anterior ocasión y hay unos textos que se relacionan con soloastro que tienen esa presentación de que es necesario conocer el bien y el mal para conocer el fruto la misma figura de que está presentada en el primero hombre dentro que es obviamente ese primer hombre fue en el jardín de deno en el paraíso eso es muy de soloastro y es muy de esas religiones anteriores a la cultura hebrea entonces hay una lucha encarnada entre el bien y el mal muy diferente a la a la religión hebrea más antigua donde dios es el controlador de todo eso va a crear después problemas sobre todo en el pensamiento cristiano porque dios es el culpable del mal o no es el culpable del mal o es responsable de que se y el cristianismo va a tener que desarrollar una teología para poder salvar a esa situación provocada por estas mezclas de concepciones y parte de las soluciones que van a dar también los judíos va a ser precisamente la apocalíptica la apocalíptica es algo que va a estar muy influenciado por este pensamiento pero que también va a influenciar fuertemente al cristianismo el cristianismo no se puede entender sin la apocalíptica hebrea la apocalíptica no solamente el libro de juan en el nuevo testamento el sesuno entre tantos y es muy popular entre los judíos del segundo templo hacia incluso posterior a este a la época de jesús entonces aparece en el destierro de babilonia tiene raíces mesopotámicas algunas de estas luchas y figuras que aparecen en los textos apocalípticos las podemos encontrar también en grecia en roma en persia y van a ser figuras retomadas para acá sobre todas esas figuras de los de los monstruos de tantas cabezas y y este y las voces que se oyen en el cielo y los y el hades el abadón este la caída de ángeles etcétera es parte de literatura persa o a veces de la literatura griega en el caso del de los gigantes y de ángeles caídos que va a ser retomada por por la cultura hebrea para escribir su propia narración entonces sobre qué tratan las apocalípticas en general tratan sobre la crisis que amenaza a la humanidad la proximidad del nuevo mundo en la resurrección y por ejemplo en algún en el caso de Daniel y en otros tenemos que se espera un fin del mundo que va a haber una catástrofe cósmica que los épocas han divididas por periodos que hay ángeles hay demonios hay una salvación en el paraíso dios impone finalmente su trono y destruye a los demás reinos de la tierra y hay un intermediario que va a ejecutar la salvación en el libro de Daniel pues el anciano de día se sienta y proclama el establecimiento de su reino y el intermediario es el que el que lo ejecuta y hay esferas o hay guerras entre lo celeste y lo terrestre en todo momento esto lo podemos encontrar en el solo asterismo y lo podemos encontrar en otras luchas cósmicas de la literatura griega que ahora se van a ver reflejadas aquí estas luchas cósmicas ahora en lugar de tener muchos dioses tienen a dios enfrentándose contra los demás recuperan a los ángeles y a los demonios y los meten aquí en esta tierra y empiezan este ya en la literatura de no a presentar a estos hijos de los dioses como ángeles que cayeron o como vigilantes que cayeron de los cielos y que ahora se ha mezclado entre los humanos va a ser tan poderosa este tipo de figuras que va a aparecer en los libros de no va a aparecer en todas las interpretaciones que tengan la comunidad de conrán sobre las escrituras del antiguo testamento y va a aparecer en sus propios textos de de propios o producción propia sobre sobre su propia apocalíptica entonces esta idea apocalíptica es que el fin viene ya el fin viene en la época de los celéucidas y es urgente que venga porque está ahí sentado en el trono de dios este un una bestia hay un falso profeta originalmente los que critican en ese entonces que están escribiendo apocalíptica identifican esos falsos profetas con este con el sumo sacerdote del templo y igual con el rey este impuesto por los macabeos porque hay que recordar que los macabeos no son ni de la casa de david para poder gobernar ni aunque fungen como sumos sacerdotes ellos no forman parte de la familia que debería estar fungiendo este como heredera del sumo sacerdote entonces las comunidades periféricas o los escritores apocalípticos ellos ven como el falso profeta como la bestia o encarnan a las figuras de este griegas y posteriormente a otros como como estos engendros del mal en donde está casi el fin del mundo y esta apocalíptica va a ser el germen de mucha literatura cristiana y de hecho es parte de la literatura de lo básico que podemos encontrar en mateo 23 y 24 que es el mini apocalipsis de jesús donde contiene sus elementos de que ha visto caer a lucifer que hay una guerra final donde la gente tiene que huir y tomar algún bando donde viene un juicio final y donde las personas son recompensadas este de alguna otra manera porque va a ser importante porque los judíos han formado para entonces su identidad con la idea de ahora sí son un pueblo elegido y único y que alguien debe de quitarlos primero de la opresión seleucida y posteriormente de la opresión romana que ellos mismos se buscaron ellos este al pelearse los macabeos y pedir la ayuda del imperio romano y que el imperio romano les fueran poniendo gobernantes hasta finalmente quedarse con esta tapón que les permitirá posteriormente enfrentar a los persas este los los este los los judíos de todos de esta manera van a tener esa apocalíptica entonces algunos apocalipsis que van a aparecer en ese entonces es el apocalipsis de las diez semanas que está alguna vez está citado en el libro de no y también está citado en este en el libro de jubileos este apocalipsis de las diez semanas tiende a hacer coincidir la venida del hijo del hombre con la fecha en que están gobernando los romanos entonces para ellos han dividido así como nosotros agarramos y dividimos a veces en en dispensaciones de mil años o siete dispensaciones en esa literatura son diez semanas cada semana representa un periodo y ellos están en el último periodo y dan una fecha incluso para la aparición del mesías que es coincidental con la aparición de este del periodo de Jesús y de seguidores muy similares a la enseñanza de Jesús entonces están en una época escatológica tratan en este caso a la comunidad de de Kunrán tratar de distanciarse del templo porque es un templo que está este corrompido y tratan de presentarse como un pueblo único no son cristianos pero creen que debe de venir un maestro de justicia a poner orden hay una guerra cosmológica los que el que va a vencer finalmente a esta gran bestia debe ser Melquisedec Melquisedec desaparecerá en los últimos días dirigirá a los hijos de la luz aquí recuperando parte del zoroastrismo contra los hijos de las tinieblas en esta lucha contra los hijos de las tinieblas finalmente ellos este limpiarán el templo redimirán a Jerusalén y se establecerá el paraíso y el dios podrá vendrá y juzgará a todos los pueblos no son cristianos pero tienen estas concepciones que más tarde que temprano se van a ver expresadas en el cristianismo tenemos el libro de la astronomía es un libro que procede de una corriente sacerdotal a veces se mezcla con el jubileos pero es un texto con mucho más narración centrada en rituales en lo que viene del templo etcétera pero la idea de lo que se llama el libro de astronomía es porque hay ciertos signos y señales en los cielos que van a permitirles a ellos determinar cuándo aparecerá Melquisedec y cuándo ellos serán librados y cuándo deberán ellos de salir al desierto para poder ser salvos por eso la comunidad de Qumran va a ser una de las que va a ser arrasadas en la primera guerra contra los romanos y ellos van a permanecer en el desierto pensando que allí van a poder salvarse también tienen hay otro texto apocalíptico que es el testamento de Moisés este que igual refleja conflicto entre la familia de los herodianos los asmoneos los partidarios y unos y otros y este y es una denuncia también contra esta unión del de la élite hebrea con el imperio romano entonces están está por ahí cerquita también del este de la época de Jesús y también refleja esas mismas ideas de este de un fin inminente entonces los primeros cristianos incluyendo a los que escribieron los textos de Pablo como los apocalipsis están con esta idea de que el fin del mundo es ahora ellos no están pensando a dentro de dos mil años se abrirá un séptimo sello etcétera como vienen algunos manuales y están pensando el séptimo sello o lo que tengamos que interpretar es ahorita es inmediato y de hecho no tienen tanta preocupación en preservar escritos modernos porque Dios viene y va a salvar a los hijos de la luz o va a salvar a en otro caso a los cristianos que han seguido a Jesús pero estas dos corrientes judías a veces se van a entremezclar y van a abrevar una de otra y abrevan tanto de ello pero principalmente del libro de no entonces si ustedes tienen la oportunidad de leer sobre todo el primer libro de no este verán que muchos de los temas que nosotros damos por sentado que dice la biblia pero que no dice la biblia este vienen tomados de ese libro y han pasado nosotros a través de nuestra propia interpretación y entonces este cuál va a ser la otra diferencia mientras que el judaísmo tradicional considera que lo que ellos han puesto como texto como escritura es algo inamovible algo que no puede cambiar y así ha quedado dicho los apocalípticos piensan que hay una ley de Moisés es cierto pero hay otra ley de Moisés que se quedó en los cielos que considera que son cierta tablas que están en los cielos y que entonces hay que buscar este que estos sean revelados entonces es cierto que hay una verdad escrita una verdad de la ley que es la ley hebrea pero ellos dicen ah momento hay una verdad que no ha sido revelada que están en los cielos y que nosotros podemos tener acceso a ello como podemos tener acceso a las leyes de Moisés en los cielos a través de ritos de iniciación y también a través del encuentro o el contacto con ángeles que se personifican en profetas que vienen a la tierra y que les permiten a estos hebreos ser salvados y encontrarse de nuevo en la comunión con Dios y por lo tanto rechazan cualquier cosa que venga del templo porque se está corrompido y ellos esperan que venga esta revelación de siete tablas de siete este documentos de lo que Dios originalmente le hubiera revelado a Moisés y este y con ello pues poder ser salvados en los últimos días y Andrés te escuchamos si me escuchan si ok entonces lo que estoy entendiendo fue un caldo de culturas y tradiciones tenían en esos tiempos si así es este no hay no hay nunca este no hay religiones ni ni culturas limpias o puras siempre están este mezclándose Andrés si te escucho ok este y pasó lo mismo como en la época José Smith verdad de que también él estaba influido por varias tradiciones culturas y también por una religión sí claro él está influido por el restauracionismo por los anabaptistas por los cristianos neoplatónicos por la masonería más sus propias interpretaciones y revelaciones pensando en idioma inglés concibiendo al mundo en inglés y con lo que la gente cree en su época viendo a los lamanitas de una manera como la gente creía en su época este escribiendo sus revelaciones como la gente piense que debería de escribirse una revelación con las palabras que cree que deberían de utilizarse y lo mismo va a pasar con los judíos y los cristianos de la antigüedad no están fuera de ese mundo este muchas de las citas que ellos van a utilizar son reinterpretaciones de cosas que están existentes y para ellos como para nosotros ellos van a decir en la literatura apocalíptica nosotros estamos restaurando la verdad porque la verdad se perdió por eso esperamos las siete tablas de Moisés o en otros textos es este pues lo que diga el maestro de justicia es la verdad y este y es lo que va a suceder en los últimos días entonces siempre hay esa visión de estar restaurando algo ya sea por una corriente o por otra entonces de esta manera también el cristianismo se presenta como un restaurador de todas las cosas en el sentido de bueno creo que todas las regiones tienen algo de bueno diría Pablo hay un dios no conocido yo les voy a enseñar a ese dios y este y atrae a las personas a su a su religión este entonces Pablo y los cristianos también se consideran los promotores de la verdadera fe que debe de existir aunque esa verdadera fe pues es una masijo de un montón de cosas que han existido antes si Andrés y también pensaba actualmente también en la iglesia actual o sea hoy este también hay mucha tradición norteamericana verdad ahí me he dado cuenta bueno yo aquí vivo en una frontera hay mucho muchos muchas tradiciones o comentarios que se hacen como en Estados Unidos por ejemplo me he dado cuenta yo que en los jóvenes se dicen que no pueden salir en grupo perdón solo solamente en grupo pero porque no deben de tener novia pero en Estados Unidos cuando una persona dice estoy saliendo con alguien que tiene novia o novio cosa que aquí este también siento yo que como que lo quieren confiar no sé si me expliqué Sí porque nosotros mismos también este adoptamos tradiciones de la cultura dominante cantamos y bailamos rock and roll o ritmos similares porque es parte de la cultura dominante pero sabemos también que el rock and roll por ejemplo pues viene de ritmos africanos tiene tradiciones de otras corrientes y vemos actualmente música en inglés pero con ritmos de cumbia o con ritmos este que consideramos latinos etcétera las culturas siempre se están mezclando y producen este a veces hasta paradojas entonces quien piense que hay una cultura única este pues realmente no está apreciando la riqueza que viene de de la mezcla y de cruce de identidades desafortunadamente racismo y parte de eso la idea de que somos únicos nos impide a veces ver que parte de esa unicidad viene de reformular repensar y de reconsiderar este las cosas de diferente manera o sea tú vas a encontrar a José Smith básicamente haciendo midrash de casi todo reinterpretando escrituras que originalmente tuvieron un sentido y aplicados para una forma particular a un pueblo y a un momento y que José Smith las las este las utiliza ahora de una nueva manera entonces pues esa es parte de del trabajo ahora este en apocalíptica sí en apocalíptica hebrea el maestro de justicia el maestro justo va a ser parte de los modelos que posteriormente vamos a encontrar para representar a Jesús permíteme tantito igual los demás si si tienen preguntas recuerden que solo es ahí levantar la mano y pueden hacer la las preguntas entonces es tenemos cómo influyó en el nuevo testamento uno de los ejemplos es el libro de judas este donde él cita al patriarca enoj y le atribuyen la profecía esa profecía está en el libro de enoj en el primer libro de enoj este ustedes lo pueden encontrar ahí este pero no se no se encuentra en la biblia entonces quien está citando en este caso el autor de judas está citando un libro que para él considera este que él para él considera este verdadero práctico y parte de su creencia religiosa la idea de que los hijos de los hombres se mezclan con las hijas de las mujeres y que están esperando para para el juicio final en ese mismo texto viene del libro de enoj no se encuentra en el antiguo testamento no forma parte de explicación y la otra parte donde podemos encontrar a esos ángeles caídos o a estos vigilantes son en textos de con ram donde también aparecen que hay una batalla cósmica finalmente esta batalla cósmica hay unos ángeles que caen en la tierra estos ángeles se mezclan con los hijos de los hombres generan este una progenie gigante de aquí retoman parte de literatura griega para narrar esa historia y estas ideas que aún trascienden en nuestra época porque todavía hablamos nosotros en términos de una guerra en los cielos etcétera y hemos elaborado con ello toda una escritura toda una concepción del incluso de la persistencia viene originalmente de estas discusiones apocalípticas que ya están insertas en el nuevo testamento pero que no forman originalmente parte del antiguo testamento ni ni se les había ocurrido entonces qué tenemos que se recupera de ellos la idea de una vida ultraterrena la idea de una resurrección de los justos parece entonces la malos justos el que uno debe pagar por las obras y estas ideas van a pasar de los textos apocalípticos a los textos del nuevo testamento y podemos encontrar un ejemplo esta frase que dice y cuando llegas estruendo de batallas y noticias de guerra no os alarméis eso tiene que suceder pero es todo no es todavía el final porque se alzará nación contra nación y reino contra reino y habrá terremotos en diversos lugares y habrá hambre etcétera este texto que cita Jesús es un texto que aparece tanto en Enoch como en Baruch como en el Esdras este apócrifo y que Jesús lo toma como si fuera propio y lo cita de esa manera ¿por qué? porque él forma parte de esa corriente apocalíptica de hecho el mismo en un momento se llega a considerar pues el culmen del del de esta tradición apocalíptica como que requiere el final de un salvador o un representante de la deidad y Jesús dice pues yo soy parte de esa representación y toda esa tradición apocalíptica se cumple en mí el hijo del hombre es otra de las figuras que aparecen en otros textos como en las palabras de Ned la proclamación de Cristo de los espíritus en prisión quienes no habían obedecido en los días de Noé o los ángeles caídos también aparecen en estos textos y en general la forma que Jesús presenta Mateo 23 y 24 son parte de los textos apocalípticos que vienen en Enoch y en los textos de Conran vienen esa idea escatológica del final de los días y lo mismo los discursos de a Dios que se presentan en algunos textos tanto del notizamiento donde el profeta o el apóstol se está despidiendo y está hablando de ya viene el fin del mundo de que no vendrá sin que antes venga la apostasía etcétera estas ideas de la apostasía y que no vendrá antes ya están en los textos de los de los apocalípticos apocalípticos y de los textos de de Kunra entonces este para ellos la apostasía es el templo corrompido y ellos son la verdadera restauración y están esperando que venga el maestro de justicia en en ese momento en que este en que se deba cumplir esa profecía y para ese entonces será el fin pero en la comunidad de Konran también debe haber una apostasía entonces esto mismo que está presentando la comunidad Konran también lo está recuperando después los seguidores de Pablo cuando cuando presentan esta idea de la apostasía y bueno los sectas judías tienen sus producciones literarias este ya vimos que la que tiene un mayor número de producción literaria ha sido la la secta de Konran algunos la asocian con los esenios otros consideran que son diferentes algunos consideran que había esenios que eran de ciudad y otros que eran de desierto o que había cierta estratificación la mayoría de la producción de las sectas judías en general son interpretaciones de las escrituras que ellos consideran pero aplicadas a su momento histórico entonces la mayoría de las interpretaciones incluyendo las interpretaciones fariseas van a ser el fin del mundo está cerca y va a ser tan fuerte esta idea de del fin del mundo inminente que por eso van a entrar en la guerra con Roma en la época de Flavio Josefo porque para ellos están pensando que van a ganar y que pueden hacerlo porque este ya es el fin del mundo y si están pasando todas esas tragedias pues qué más señal de que ya viene el fin del mundo entonces este este fin del mundo pues está ya este está ya a la vuelta de la esquina entonces cuando Pablo posteriormente hable de que está al fin del mundo y que algunos no gustarán de la muerte hasta su venida él está pensando pues es que señor ya vienen cinco minutos no van a ser posteriormente los seguidores de Pablo y algunas otras escuelas las que al ver lo que ha ocurrido con los hebreos y al ver que el judaí que el cristianismo mismo no tiene tanto éxito en más allá de Asia menor que van a reconsiderar que la avenida del cristio no es maranata no no es de viene pronto sino viene pues a ver cuándo viene no eso es muy propio de los grupos de fin del mundo y los grupos restauracionistas en la actualidad que este no solamente los que va son los que han puesto fechas de fin del mundo lo han hecho los adventistas y lo han hecho también los santos de los últimos días en un tiempo ya no forma parte de nuestra tradición pero si tuvimos un tiempo también la idea de ponerle fecha porque siempre pensamos que era algo inminente no en nuestro nombre bueno aquí la de santo de los últimos días es una traducción mala debería ser santos los santos modernos o los santos de esta época porque la masa era con la idea de distinguir no tanto de que fuera el último final día pero pero sí este a jose smith puso una fecha ya después le corrigieron la fecha este le entró a discutir con miller en ese entonces si era en 1844 no la el fin del mundo pero este pero pues tuvieron que después de repensar que no era tan rápido el asunto no y lo mismo va a ocurrir con estos escritores y entonces debemos de ver que en el nuevo testamento y en el apocalipsis quienes se están escribiendo están escribiendo pensando que es un fin del mundo inminente que están retomando figuras que podríamos entender mejor si vemos cómo se interpretan esas figuras en otros textos que no son parte de la biblia pero sí parte de la cultura y nos podría dar una explicación mejor de las cosas entonces para la idea de los ángeles caídos de los gigantes y las catástrofes podemos empezar revisar la literatura griega al respecto para la idea de ángeles este que caen y que se enfrentan en una guerra escatológica contra dios podemos revisar de nuevo los textos de no y después compararlos con los textos de los orastrismos y con otros textos apocalípticos este griegos y así con muchas cosas entonces la clave no es considerar a las escrituras del nuevo testamento como algo aislado como algo que no es este que es único y original sino considerar lo que es parte de la misma corriente este en la que está inscrito y trabajado y alguien que va a ser un puente de intermedio entre esto va a ser filón de alejandría donde sus textos nos van a presentar la idea de hay un dios mayor hay un dios menor que es su hijo que es un redentor que tiene un pueblo que pueda hacer convenios que este que presenta la idea de salvación necesaria que la salvación va más allá del rito sacrificial etcétera filón que es un judío va a ser un punto intermedio entre los cristianos y el judaísmo tradicional y va a ser muy este exitoso y muy leído entre las élites este judías y va a ser a veces utilizado como prueba de este apologética de los cristianos para ser ah miren pero si filón que era judío lo decía no así como nosotros lutero también lo dijo no entonces así como nosotros a veces llegamos a ver a los primeros restauracionistas a los o a los contestantes como un punto intermedio o algo previo a la restauración muchos cristianos de ese entonces van a ver a filón de alejandría como el punto intermedio o como el que les va a dar sobre toda la razón en la idea de que debe de haber un hijo de dios porque es lo que proclama filón de alejandría ahora porque hace esa distinción filón de alejandría porque parece entonces ya hay un hijo de dios que es el emperador romano y hay un culto a los emperadores y previo a ellos en algunos otros lugares hay hijos de dioses que son los los emperadores que se presentan como salvadores del pueblo por lo tanto deben de ofrecer sacrificios y reverenciarles etcétera y filón va a decir no hay uno un hijo de dios que no es el emperador sino que es una segunda divinidad que va a estar con nosotros y que por lo tanto esa divinidad salvará y proclamará al pueblo judío entonces este pues hasta aquí esta breve introducción lo que quiero dejar entonces claro es que las escrituras siempre se construyen en un contexto que a veces revisando lo que hay en otras fuentes religiosas de la misma época podemos apreciar con mayor claridad qué es lo que la gente entendía que si bien es necesario que apliquemos las escrituras a nosotros mismos no querramos aplicar lo que nosotros creemos o concebimos a la gente que lo vivió y eso es importante porque nosotros tenemos una idea de restauración y de los últimos días que creemos y este y presentamos como parte distintiva de nuestra religión pero esa creencia no significa que necesariamente los primeros cristianos la tuvieran que concebir así los podemos reinterpretar por ejemplo al apocalipsis para decir como decían en los manuales anteriores pues esto fácil es la unión soviética contra eeuu y israel se este se inscribe en estos momentos y mandamos a dos apóstoles de de nuestra época a predicar ahí y se bautizan muchos judíos y entonces este el señor los preservera etcétera es una interpretación que nos sirve a nosotros a lo mejor para darle sentido a nuestra creencia pero que en ningún momento era ni estaba en la mente de quien lo escribió ellos tenían otras necesidades y parte de lo que nosotros tenemos que hacer es entender por qué escribieron lo que escribieron y que entendían ellos primero en su momento y no en nuestro momento entonces cuando como vamos a ver posteriormente con javier vamos a ver cuando se escriben los evangelios contra quien discuten porque unos tienen un estilo tienen otro pablo porque retoma algunas cosas porque dice lo que está diciendo porque está criticando a ciertas corrientes contra quien está peleando y obviamente cuando lleguemos a los apocalipsis este considerar esto contra quien lo está discutiendo se referirá al al falso profeta al al papa de roma o será la bestia este donald trump o cosas así no que generalmente se suelen sacar o cada vez que viene la epidemia este ah pues ahora si es el apocalipsis porque estaba escrito en las en las profecías de que vendrían esas señales lo que nosotros interpretamos puede ser incluso distinto a lo que jesús en su época pudo haber pensado que era viendo a jesús desde esa parte humana como predicador que este que tenía este todas las concepciones toda la cultura y todas las creencias de su tiempo y que influyeron en él este y bueno pues esa sería la sesión el día de hoy y doy tiempo a las demás preguntas que tengan los comentarios que quieran hacer si gerar bueno concerniente a los famosos gigantes por ejemplo en génesis 4 capítulo 6 versículo 4 dice dice y había gigantes en la tierra ah no pero en el 2 dice y viendo los hijos de dios que las hijos de los hombres eran hermosas tomaron para sí esposas escogiendo entre todas y el 3 dice y dijo que va no contendrá ese etcétera no y luego en el 4 dice había gigantes en en la tierra en aquellos días algunos hermanos de otras fes dicen que a causa de que los hijos de dios se unieron con los hijos de los hombres les nacieron les nacieron gigantes pero yo entiendo que el texto no dice eso dice que había gigantes no que los gigantes habían sido producto de la unión de los hijos de dios con las hijas de los hombres pero así lo maneja incluso he visto programas que dicen no que los ángeles se unieron con las mujeres y les nacieron hijos gigantes y el texto no lo dice así dice que había gigantes pero no dice que fueron producto de la unión de los ángeles no con las hijas de los hombres aquí yo tengo algo que tal vez ayuda digo yo ahorita tal vez tú completas sí bueno antes de que comentes agua bueno si te escuchamos ok bueno una como dijo juana los ángeles le diciendo como los hijos de dios este y la palabra que se ha sido traducida por gigantes es los nefilim que en hebreo es nefilim que viene de la raíz napal que significa caer se les denomina así porque son los hijos de los caídos es decir de los ángeles caídos o porque cayeron es decir porque desaparecieron las traducciones se los llama gigantes porque la tradición judía afirma que eran tales y así la versión de los 70 traduce este término por gigantes dos veces en genesis 64 la que leíste y el número 1333 es una traducción correcta nada más este punto no se puede ni siquiera decir algo más que eso sí y este hay que considerar que tenemos textos que expanden las la literatura en este caso los textos enoquitas son los que presentan esa historia desarrollada de los de los hijos de dios que se mezclaron con las hijas de los hombres y este y se expande toda esta esta idea de de la aparición de una ciudad de no con su pueblo escogido etcétera que no aparece tampoco en la biblia o sea no hay una ciudad de de sion que se haya llevado en no nada de eso sino que es una expansión y esas expansiones vienen de los textos enoquitas que proceden de los siglos tercero a segundo antes de cristo y hasta el primero del primer primer siglo es del de la era cristiana donde todas esas historias se expanden y obviamente en la tradición de los de jehová como su lector originalmente también consideraba valioso el libro del de enoc recuperó esas historias donde sí aparecen donde también aparece en los textos de conrán donde se considera que los que algunos hijos son los hijos de los vigilantes de hecho el texto que se refiere a noé lo empieza con la preocupación del padre de si este no será uno de los hijos de de los ángeles o de los vigilantes porque ve que su rostro resplandece y porque ve que su hijo es diferente a los demás entonces no lo tenemos en el texto de la biblia pero si lo tenemos en todos los demás textos expansivos e interpretativos textos como igual podemos decir en no que se citan nada más en dos tres cachitos en la biblia y este pero que nosotros y anteriormente a nosotros se han desarrollado toda una historia relacionada con él si júnior gonzález si mi pregunta es a raíz de lo que estaba comentando que sobre los textos del nuevo testamento y poder entender que la mayoría no son tan confiables para poder hacer una escatología de decir qué es lo que va a pasar al final de los tiempos y mi pregunta es qué tan confiable es lo que se narra en Isaías como una visión de los últimos días o también es una cosmovisión de o una mezcla con otras culturas o si porque también que si no lo recuerdo lo menciona en tercera NF también como le dan Isaías bueno la cuestión de Isaías es bastante compleja primero porque Isaías no es un solo autor son por lo menos tres o cuatro autores están escribiéndose en distintos periodos que van del 700 hasta 400 con inserciones incluso del segundo siglo antes de Cristo este obviamente hay profecías que se refieren al fin del mundo pero que están insertadas precisamente en este periodo tolemaico hay otras que están insertadas en dentro del periodo de la guerra con babilonia y hay otras que son este anteriores incluso a a esto con con el reino de Israel entonces no es un solo libro es una escuela que tiene un texto este texto partes son retomados en el libro mormón en el libro mormón lo que sucede es que tenemos citas que pudo haber recuperado a lo mejor nefi más inserciones de José Smith sobre Isaías más correcciones de Oliver Cauderi sobre algunos textos que considera que queda mejor aclarados como las aguas de bautismo poner un ejemplo pero no solamente el único y que posteriormente son reinterpretados con un prisma cristiano del traductor que es José Smith que muy probablemente el autor nefi no tenía con la misma concepción que él si nefi tenía una idea de mesías y de trascendencia lo debió haber tenido en términos hebreos y judíos de esa época anterior al al templo de 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 Sedequías o a la ley de Sedequías este con este corte celestial donde baja el el uno de los dioses y y este y se le salva donde los pueblos pueden ofrecer sacrificios sin tener que estar en el templo como leí etcétera entonces nefi tiene un texto de Isaías que probablemente es anterior al a lo que aparece en esta biblia el traductor de Isaías José Smith de retoma su biblia de King James lo mezcla con lo que tiene en el libro mormón y le agrega su interpretación y la interpretación de su colaborador este Oliver Caudre si eso tenemos en este documento del libro mormón hacia atrás en la época de de cuando se compila esto la gente de Babilonia agarró mira estos Isaías esto dicen que es Isaías esto agrega lo porque se parece a Isaías y pues dicen que eso también es de la escuela de Isaías y juntan un solo texto para darle sentido a a esa historia y el Isaías que pasa a la septa ginta va con esta traducción corregida y adaptada ya al pensamiento griego y de Asia menor y egipcio y entonces cuando los cristianos recuperan ese texto ya lo tienen como fuente de su este para probar este apologéticamente que Jesús es el Mesías obviamente un judío te va a decir no pues este el siervo sufriente no es Jesús la virgen no es la virgen etcétera porque el texto hebreo y el texto este de la septa ginta aunque son la misma fuente de una traducción siempre va a cambiarte el sentido de unas cosas que le va a dar validez pues que Jesús va a creer que es así o por lo menos los que dicen que Jesús este lo creyó lo dijo lo consideran de esa manera y siendo fuertemente que las religiones primero nacen de forma oral y después se ponen por escrito pues probablemente Jesús haya coincidido que esas escrituras hablaban de él o que le cumplían a él pero siempre vamos a tener el problema de que entre nosotros y el texto hay un traductor un escritor que tiene todo su badaje cultural y todos sus prejuicios y preconceptos que van a estar por ahí en medio sí Javier yo creo que es un tema bien complejo porque es lo que hemos tratado en otros episodios de que no creemos en en la inerrancia de las escrituras no creemos que puede haber errores no también creemos que la revelación es más bien como progresiva no porque como ya mencionó Juan tanto para la traducción del libro como para revelaciones de convenios de Joseph Smith Papers hay muchos cambios cosas que agrega William W. Held no es como que le conectan un cable USB y empieza a escribir el mensaje directamente del cielo no entonces un profeta el rol de un profeta es el interpretar las escrituras y yo diría actualizarlas a nuestra época no o sea como dicen aquí no y aplicamos las escrituras para nosotros para nuestro provecho de instrucción es un labor de del profeta y yo creo es por eso la necesidad de los profetas y de esta lo vamos a ver en la siguiente clase cómo se formó los evangelios pero y tono testamento pero creo que eso es un punto bien importante porque bueno no es spoiler la iglesia primitiva perdió eso no para tratar de conciliar entre el canon y estos profetas y dentes que tenían en este dominio pues ganó el canon ya no los escuchan a ellos o los profetas a las escrituras entonces yo creo que eso es la necesidad de los profetas que actualizan esta las escrituras y el mensaje que tienen y que como él dice bueno y qué tan sólo puede estar de esta escapología bueno digo la ventaja nosotros es que tenemos profetas no que que nos pueden tal vez dar esa revelación no que tal vez otras iglesias no tienen eso pero también ojo no creemos en la infalibilidad profética entonces quiere decir que se puede dar una revelación pero también nosotros podemos corroborar o lo que nos indica el espíritu si eso es correcto cierto y entonces podemos confiar entonces es algo bien complejo pero es interesante porque involucra tanto por el estudio como por la fe no involucra en la creencia pero involucra un un desarrollo un pensamiento implica un esfuerzo intelectual no entre el lidiar con el texto entre tratar de entenderlo tratar de entender la intención original del autor su contexto todo y ahora verlo cómo se ha interpretado a través de de la tradición de la iglesia del cristianismo primitivo hasta tal vez llegar hasta nosotros no es algo bien interesante este gerardo bueno a propósito lo que dijo javier perdón juan tú también javier dijiste de aplicar las escrituras a nosotros mismos no pero da la casualidad que ya no dice así primera en nefi 19 23 dice y les leí muchas cosas que estaban escritas en los libros de moisés etcétera etcétera luego al final dice antes decía porque apliqué todas las escrituras a nosotros mismos hoy ya no dice así dice porque comparé todas las escrituras a nosotros mismos hay una diferencia no de comparar y aplicar cómo entienden ustedes eso pues tiene que ver más que nada con la una traducción del inglés con la adaptación no estaba mal la traducción en español si en algunos casos lo que se ha hecho con algunas escrituras es al consultar de nuevo los josep mil papers dice ah mira es que decía así y creemos que es más conveniente retomar este texto que otra versión si tú puedes a la futura revisar las textos antiguos de río mormón que se encuentran josep mil papers y por lo menos una o dos de las primeras versiones este josep mil después de que publicó la primera versión se sentó de nuevo a revisar modificar y corregir hasta el libro mormón que ya estaba publicado porque consideró bueno eso suena mejor por ejemplo antes decía una virgen pura y blanca pues hoy una virgen este blanca ya no dice blanca dice pura no ese tipo de o o que decía este la madre de la madre de Dios pues después le cambiaron le pusieron la madre del hijo de Dios o sea el mismo libro de mormón y otros sexos han sufrido sus cambios eso no debería de preocuparnos y el propósito de preocuparnos y el propósito de esta sesión y de la anterior han sido miren hay similitudes con el mitraísmo hay similitudes con el sorastrismo tenemos identividades identificaciones de este de la literatura griega tenemos a Platón aquí metido en el Nuevo Testamento tenemos a Platón en el Apocalipsis tenemos a Aristóteles en algunos otros textos el problema no es eso el énfasis que nosotros o yo por lo menos planteo es es somos el nuevo y sepitar no el convenio y como dice nuevo es una reinterpretación nueva y diferente de las cosas que estén o que hayan estado anteriormente pero el convenio el que lo que el señor ofrece tanto en la antigüedad como nosotros es sepitar no eso no va a cambiar puede cambiar incluso la manera en que se expresan las ordenanzas mucho tiempo yo decía discutimos no es que el autismo era por inmersión o por aspersión y se lo hacían por aspersiones que son la iglesia falsa las ordenanzas cambian incluso los ritos cambian pero el convenio no cambia y este y utilizar ese tipo de argumentos o identificó creer que somos puros o el texto es puros o es este no ayuda ni siquiera como forma apologética entonces cuando alguien nos dice oye es que esto de Jesús se parece a Zoroastro o esto se parece a los ritos de resurrección de los egipcios sí sí se parece porque quien escribió pensaba con parte del pensamiento egipcio tenía contacto con la cultura de Zoroastrica pues entonces pues escribe y expresa las cosas así pero eso no te quita el testimonio de los apóstoles de los apóstoles que dijeron resucitó como lo entendían ellos como nosotros llegamos a entender a veces unas cosas si José Smith tuvo una primera visión la entendió de una manera muy diferente al principio que cuando la escribió por primera vez en 1832 que como la escribió en 1838 cambió el hecho no cambió la comprensión de la persona José Smith hasta casi final de su vida y dice ah bueno el padre y el hijo es un ser de carne y huesos los primeros textos los primeros textos a él no le preocupa a eso ni siquiera aunque tenga una visión tiene la seguridad de que está viendo a alguien de carne y huesos es hasta después que tiene mayor comprensión mayor revelación que dice ah bueno eso que vi eran personas de carne y huesos pero de esa misma manera nosotros debemos de pensar que las escrituras son un constructo que siempre tiene que estar reinterpretado José mismo nos lo enseñó de que él está reinterpretando reinterpretando y utiliza cualquier cosa que se se alcance para proponernos y presentarnos una revelación cuando tú te enfrentas al libro de Abraham es que los traductores dicen que esto no se parece a lo que José Smith este trabajo pues no porque es una misdra es una forma de interpretar las cosas o de recibir revelación a través de un texto o una fuente sin que necesariamente refleje todo el contenido cuando los judíos o cuando el escritor apocalipsis se trae a este al abismo al abadón el hades y esas cosas esas figuras griegas al apocalipsis es para ayudar a sus lectores a comprender lo terrible de las situaciones de las cosas que habrán de venir en su momento y en su tiempo y este pero él no se preocupaba si eso tenía un origen griego o no o si las llaves del abdes eran con sabor a genjo o cosas así esas figuras astronómicas eran parte de su cultura ellos no les espantaba nada entonces a nosotros no nos debe espantar cuando alguien diga esto de este de los doce tribus no fue así o esto de Jesús se parece a tal otra religión pues sí se parece pero lo que la creación o sea de la creación que tenemos mitos de Ugarit o sea de todo eso está plasmado en Génesis ¿no? sí que es un copia y pega en algunos casos ¿no? entre los mitos de Ugarit los mitos babilónicos y mitos nada más como comentario este la tribu de Edam es la tribu que este de origen griego entre los judíos entre los hebreos y este y por eso la Sansón es parte de la reproducción de ese de ese mito de este griego agregado a la Biblia sí de acuerdo de acuerdo con ustedes ya estoy curado de espanto y no me espanto de nada eso era mi pregunta ¿cómo entonces se puede interpretar comparar a diferencia de aplicar? esa era mi pregunta bueno o sea yo cambió la palabra pero yo puedo seguirlo viendo de la misma manera porque en inglés es liken or I did liken all the scriptures unto us like es como parecer como y es que esto es lo curioso y lo difícil de traducir una lengua a otra que puede tener esos significados o sea yo sí lo sigo viendo como aplicarlo ¿no? porque o sea comparar las escrituras para nosotros mismos digo pues las comparas pero para que las comparas o sea yo lo sigo viendo como aplicar como comparar la situación de las escrituras con lo que está con la situación actual no sé Juan si tú tenías tu frase yo puedo yo perdón puedo yo ahora sí que como dicen ustedes interpretarla que si vemos algunas escrituras del antiguo testamento y las comparamos pues ya no tienen vigencia en nuestra época yo lo veo así ¿no? hablando de el antiguo testamento o no sé si otras también del nuevo testamento como que ya no aplican en nuestra vida actual así lo entiendo yo esa palabra de comparar comparar una cosa con otro ¿no? a ver en qué procede y en cuál ¿no? en el punto de vista ¿no? sí bueno ahí entra este el poder de la de la exégesis y de y de hacer que esas escrituras como decía en la primera sesión nos den una catarsis a través de sus lecturas saquen algo de nosotros que nos mueva a cambiar sin que este texto este tenga una equivalencia formal con lo con lo que vivimos no nos vamos a ir a este a circuncidar para aceptar que Jesucristo es el el mesías pero si haremos la catarsis o el sentimiento que tenía el profeta al expresar este mandamiento de hacer un convenio de purificarte de prepararte para unirte a la comunidad de Dios ¿no? entonces lo que hacen como dijo Javier los profetas es estas escrituras siempre hay que reinterpretarlas y solamente lo hacen a través de las personas que que tienen la autoridad tanto para revelarnos una nueva versión o una nueva interpretación como este como para revelarnos la forma en que debemos expresar el convenio y para mí lo importante de la restauración básicamente no es una calca del pasado y atraerlo al presente o un concordismo entre una y otra cosa sino que el convenio tenga vigencia a través de la autoridad revelada yo te recomiendo digo no sé si estás en el canal de telegram pero yo ahí ya sé no de estar muy arriba compartí una cita de Adam Miller que habla él de cómo es leer las escrituras y él hace una pues un ejemplo dice toda la escritura que tú lees la debes de traducir toda José Smith empezó esto y tú debes de acabarlo traduce el libro del mormón lee cada versículo y tradúcelo a tu vida a cómo te va a ayudar y él dice cómo vas a saber que esto es correcto porque y cita los convenios porque sólo predicarás el arrepentimiento a este pueblo dice si esta interpretación o esta traducción que tú haces para ti y para tu vida te está llevando al arrepentimiento y a cambiar esa es la correcta y él dice bueno entonces léete todos los libros, lee todo lo estoy lee sobre los griegos, sobre todo, sobre Platón, sobre Nietzsche y entonces eso te va a permitir leer mejor estos libros y traducirlos entonces búscala esa cita o la digo puedes comprar el libro se llama Letters for a Young Mormon como cartas para un joven mormón y ahí vas a, es un libro chiquito pero a mí me gusta mucho eso de cómo podemos ver esta lectura de las escrituras y que se aplique a lo que Juan decía ahorita el comprender todo este contexto histórico de todas estas culturas, tradiciones o religiones desde mi punto de vista enriquecen y nos permiten comprender mejor las escrituras o nos permiten verlas con nuevos ojos no sé si alguien tenga alguna otra pregunta la cita está en el canal de Telegram, Andrés, en el canal de Telegram ahí scrollé y ahí lo mandé hace como tres domingos tal vez Sí, Junior Nosotros tenía una pregunta que era sobre, a veces cuando se comparte sobre, con algunos miembros sobre cómo hacer esa exégesis de entender el contexto de cómo eran las cosas mayormente dicen, pero esto es canon Entonces, como para ustedes, ¿qué significa esta definición de canon? ¿Acaso es este, cómo la... Te spoilería la clase Porque ahí vamos a ver qué es canon, cómo se formó el canon y qué quiere decir, ¿no? Este, pero digo, de todas maneras, respuesta breve yo diría sí pero en así no somos inerrantes, aunque sea una escritura y está ahí, no quiere decir que no pudo haber habido errores O sea, mismo mormón, y si hay errores son de los hombres, ¿no? Y ellos hablan, reconocen que puede haber este tipo de errores en el libro mormón Nuestro artículo de fe nos dice, no, creemos en la Biblia, esto no está correctamente traducido Entonces, no somos inerrantes, no creemos que si está ahí, quiere decir que es así Pero, te adelanto, la simpeclusa vamos a ver bien Es canon, cómo surgió, cómo se usaba toda esta palabra y todo ¿Alguien más? Bueno, les agradecemos el que hayan estado con nosotros esta noche Y les esperamos el día de mañana, igual en el mismo horario de las 8 de la noche, Tiempo de México Y en esa tercera sesión, que va a estar a cargo de Javier Y que va a estar bastante interesante, porque como ya nos dijo Va a hablar acerca de la forma en que se construyó el canon Y algunos otros detalles, ya directamente con el texto del Nuevo Testamento Por mi parte es todo, buenas noches Buenas noches, gracias